Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Arrestan a dos policías de Sabinas Acusados de violar a una mujer Pide justicia a madre de joven atropellado por celoso sujeto Nuevo récord de casos diarios de COVID en Coahuila Fueron 1,255 Municipio seguirá gestionando más vacunas anti-COVID ante el condado de Maverick Aíslan arreos de 14 celdas del condado de Maverick Dan positivo a coronavirus Designa alcaldesa nueva titular de la PRONIF Municipal De esto y más a continuación quédese con nosotros Viene la gasolina y dan buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Muy buenos días peras negras Gracias por acompañarnos hoy jueves 14 de enero 2022 Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo Para este día de hoy la máxima será de 24 grados día totalmente soleado Las ráfagas de viento pueden ir de 5 a 10 kilómetros por hora del oeste Mientras que por la noche una mínima de 4 grados cielo despejado Justo en estos momentos nos encontramos a 72% de humedad Ráfagas de viento que van a 7 kilómetros por hora exactamente del noreste Y la temperatura actual es de 5 grados centígrados Para el día de mañana máxima de 26 Mínima de 8 estará totalmente soleado el viernes Pero mucho cuidado porque las ráfagas de viento pueden llegar hasta los 45 kilómetros por hora Por la tarde noche del noreste Mientras que para el sábado será un día totalmente ventoso Máxima de 15 grados mínima de 0 grados Por el día ráfagas de viento que pueden ir de los 20 a los 30 kilómetros por hora Mientras que por la noche pueden alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora del noroeste Para el domingo máxima de 18 grados mínima de tan solo 1 grado centígrado Tendremos noches muy frescas Por favor asegúrate de averigarte bien y cerrar bien puertas y ventanas Para el lunes inicio de semana máxima de 20 grados mínima de 2 grados Se mantiene soleado Y ya para el martes aumenta tan solo un poco la temperatura Máxima de 22 y mínima de 8 grados centígrados Para Acuña máxima de 25 Mínima de 6 soleado totalmente Para Jiménez 5 manantiales y Sabinas Se mantiene soleado máximas que van desde 23 hasta los 25 grados Y mínima desde los 3 hasta los 6 grados centígrados Soleado totalmente sin presentar alguna actividad de lluvia Para San Antonio máxima de 76 Mínima de 46 Fahrenheit soleado Al igual que Ubalde soleado máxima de 75 Mínima de 39 Fahrenheit Ya para Carrejo Springs máxima de 78 Y mínima de 39 Fahrenheit también sin presentar actividad de lluvia Gracias por verme acompañado Mi nombre es Janet Magadán Quédate aquí en TeleZócalo Matutino Viene la gasolina y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Son las 6 de la mañana con 6 minutos La temperatura es fría esta mañana de jueves Está el termómetro marcando 5 grados centígrados Muy buenos días Un gusto poder saludarle ya a todos ustedes En esta mañana de jueves Casi casi inicio de fin de semana Jueves 13 de enero del año 2022 Así le damos la bienvenida En la edición más De TeleZócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédense con nosotros Queremos que comience su mañana Muy bien informado Y para ello ya nos puede escuchar Desde estos momentos A través de la radio La 96.7 que es La estación Recuerde Y que pertenece por supuesto Al grupo Zócalo Comparto con usted rápidamente Nuestras redes sociales Aparece en pantalla La dirección de Twitter Para que usted Le dé a seguir también Nuestro centro de mensajes Que ya está esperando Recibir sus whatsapps Al 878-122-2222 Y ya está lista Nuestra transmisión Completamente en vivo A través de Facebook Dele like Y comparta este video Agradecemos a quienes ya Están conectados con nosotros En esta mañana Es jueves 13 de enero del año 2022 El Santoral nos dice Que debemos de felicitar Aquellas personas Que lleven por nombre Hilario Godofredo Y Gumercindo Muchas felicidades Para quienes lleven Alguno de estos nombres Celebren hoy además Su cumpleaños Algún aniversario Fecha especial Nosotros le deseamos Que la pase De lo mejor Vamos ahora a conocer El tipo de cambio Que se estará manejando Aquí en Piedras Negras A la compra En 19 pesos Con 40 centavos A la venta 20 pesos Con 40 centavos 6 de la mañana Con 8 minutos La temperatura Es la de 5 grados centígrados Vamos a iniciar Con la información Y es que El día de ayer Pasado el mediodía Comenzó a circular Información Relacionada Al municipio De Sabinas Donde 12 elementos De la policía Eran acusados Eran señalados Por violar A una mujer Dos policías Municipales De Sabinas Fueron detenidos Y enfrentarán Y enfrentarán Una denuncia De abuso sexual Informó el delegado De la fiscalía Ulises Ramírez Hace unos días Se está trabajando Se está trabajando Con la que se cuenta Se tuvo un diálogo También con la alcaldesa De este municipio De este municipio Y pues indudablemente Que no va a permitir Ningún tipo de acto De esta naturaleza Ningún acto Que pueda Violentar A los derechos Y sobre todo A la mujer Y en este caso Pues está Me pidió que se hiciera Una investigación A fondo Con la finalidad De poder determinar Si existe una responsabilidad Por parte De los servidores públicos De estos dos De estos dos elementos De la policía Y de ser así Pues bueno Se estará procediendo Conforme a la ley Y de Sabina Regresamos aquí A Piedras Negras Porque una madre De familia Pide justicia Para su hijo Después de que Fuera atropellado Arrollado Vaya por un Celoso sujeto Que lo vio Caminar Con su expareja Este joven Después de ser Prácticamente Prensado Entre la unidad De este celoso sujeto Y otro vehículo Está a punto De perder Una de sus piernas Estas son parte De las declaraciones Que la madre Dio el día de ayer A nuestro compañero Salvador González En el programa El reportero urbano Y nosotros lo que pedimos Pues es que Que dé la cara Así como Exactamente Que dé la cara Y así como Tuve el valor Para hacer lo que hizo Que enfrente Nos comentaba Nos comentaba usted Que se sentía Hasta cierto punto Orgullosa De su hijo Porque evitó Un accidente mayor Sí exactamente Porque El impacto Lo recibió Mi hijo Pero No era para Es Protegió A la muchacha Exactamente ¿Sabemos el primer Nombre de esta muchacha? La verdad No Nos comentan Algo Que tienen Que son vecinos Algo por el estilo Sí así es Ustedes mismos Conocen también El probable responsable De donde vive mi hijo Que este Su papá y yo Somos separados Y mi hijo Vive con su papá Y este Y si Desgraciadamente El El culpable Es vecino Perfecto ¿Qué le dice usted O qué le solicita En este momento A las autoridades Que nos están viendo Que hagan su trabajo Que así como Vinieron a levantar El reporte Anoche Cuando se hizo Pasó Lo sucedido Que tomen cargos En el asunto Y que sea la justicia Por mi hijo Vamos a seguir Muy al pendiente De la condición De salud De su hijo Y pues Esperemos que sea mejor Muchas gracias Muchas gracias Y le pido Le pido A todo Piedra Negra Si saben Dónde se encuentra Su delincuente Por favor Ayúdenlo Reencontrarnos Para que se haga Responsable De lo que le hizo A mi hijo Ahí está Si no es A un joven Conductor Que acabó En una clínica De San Antonio Texas Donde lo reportan En condiciones Reservadas La información Que revela La policía Por medio Debo ser Humberto Garza Indica que El ataque Se dio En el cruce Para la calle Monroe Por la carretera El Indio Pensando que Los estaban siguiendo Y aquí en la esquina De la calle Monroe Y la calle El Indio Donde se acaba El overpass Hubo un accidente Y cuando llegaron Los oficiales Fue cuando se dieron Cuenta que El pasajero Iba herido Le hablaron A la ambulancia Se le llevaron A cuarto de emergencia Tengo entendido Que lo tuvieron Que llevar A un hospital En la ciudad De San Antonio Por la herida Que traía Desafortunadamente La balacera Que sucedió Allá En la carretera El Indio ¿Qué vehículo Sería Entonces El que Tuvimos Envolucrado Aquí en esquina Fue un jeep Blanco A este momento Lo único Que les puedo avisar Que como está fresco Este caso Los investigadores Este Ya andan En este caso Están hablando Con el pasajero Para poder Obtener Posibilidad Nombres De las personas En el otro vehículo Si es que los Conocía Para Super Channel 12 L.A. Saribarra También del lado Americano Traficantes De personas Provocaron Una persecución Inició En las afueras Del condado Terminó En la ciudad De Eagle Pass Hay dos personas Detenidas Agentes Agentes Del departamento Del sheriff Pudieron detener A dos sujetos Que habrían Provocado Una persecución Automovilística Dentro del sector Loma Bonita La cual terminó En los límites De la ciudad Transportaban A un migrante Guatemalteco Dijo el jefe De patrullero Roberto de León Ahora los detenidos Se enfrentan Cargos por tráfico De personas Evadir arresto Y también Posesión De sustancias Controladas El vehículo No se paró Le Le siguió Más para adelante Una persecución Pequeña Ahí en esa área Hasta que El vehículo Se paró En esos momentos Que se paró El vehículo Los sujetos Que estaban Adentro Se dieron A la corrida ¿Verdad? Este Pescaron A las A las tres personas El que iba Conduciendo El vehículo Se llama Luis Mario Ochoa De 22 años El pasajero Se llama Miguel Ángel Ontiveros De 18 18 años A la persona Que iba Conduciendo El vehículo Se le puso Los cargos De Este Tráfico De indocumentados Tráfico De indocumentados Oír De la De la policía Por la persecución Y Ebedir arresto Con un Con un vehículo A la otra persona Que es Este 18 años Miguel Ángel Ontiveros Ya cuando Lo 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 Este Lo Lo detuvieron Le pusieron Los cargos De Oír De la policía Y Cuando Estaban Checando Lo tenía Diez pastillas Que son Las Substanzas Peligrosas Y Le pusieron Los cargos De 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 Las Drogas Que tenía En su Posición La tercera Persona Era una Persona Indocumentada Y se Lo Se Lo Al Le dieron A Borobucho Y se Le dieron A Borobucho Para Super Channel 12 LA Zaribarra Son las 6 De la mañana Con 16 Minutos La temperatura Se mantiene En 5 Grados En tiros Hacemos Nuestra Primera Pausa Enseguida Regresamos México Es el País Del vino En cada Copa Reluza El trabajo De miles De personas Desde el Ni miedo Hasta tu Mesa Al servirlo Fortaleces Las economías Locales Fomentas La convivencia Y abres La puerta Que más Personas Recorran Nuestras Rutas En no Turísticas Somos Un país De grandes Vinos Y sabemos Disfrutarlos Apóyalos Conócelos Y compártelos Porque están Hechos En México Secretaría De Economía Gobierno De México En México Los derechos De las audiencias Que son Los derechos Humanos De radio Escuchas Y televidentes Están Legislados Toda persona Puede exigir Sus derechos Como audiencia Mediante Las defensorías De las audiencias De cada medio ¿Se han vulnerado Tus derechos? Contacta La defensoría De las audiencias Correspondiente Conoce Conoce tus derechos Como audiencia Y hazlos Valer Derecho Es de la audiencia Tener también Propia voz Examinamos día con día Los acontecimientos Más importantes Que suceden En esta ciudad Profundizamos En los hechos Y te traemos La raíz De la noticia Con la colaboración De distintos especialistas Arranca tu día Con la más amplia Cobertura Para que sepas El porqué De lo que sucede En Piedras Negras Y la región Acompáñame De lunes a viernes De siete a nueve De la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Superchannel doce El canal de las noticias En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso uno Envuelve el medidor Y las tuberías Con periódico Paso dos Cúbrelos Con bolsas de plástico Paso tres Sujeta el forro bien Con cinta adeciva Una cuerda también En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Cuídalo Estamos de regreso Seis de la mañana Con diecinueve minutos La temperatura Cinco grados centígrados La sensación térmica Podría ser Hasta de cuatro grados Sentidos Abríguese bien Si va a salir de casa En estos momentos Continuamos con más noticias El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Convocó A los integrantes De los subcomités técnicos Regionales COVID A reforzar A reforzar Las actividades A reforzar Las inspecciones A todas Las actividades Que se han liberado El más contagioso En la historia De la humanidad ¿Qué es lo que sí causa? Bueno, ya lo comentó El doctor Causa confusión Causa Que rápidamente Te vas a hacer una prueba Que saturemos Los lugares Para poder saber Si sí o si no Y bueno Lo otro que está causando Es que Al regresar A todos los contagiados Pues están suspendiendo Actividades Esenciales Y de manera natural Ya lo vimos en el Congreso Ya también El Poder Judicial Ya presentó Varios Contagios Nada de gravedad La verdad No es nada de gravedad Pero sí Se van a su casa Y hoy por la mañana El promedio de casos positivos En Coahuila Se mantenga En cerca de mil casos diarios Ante la propagación De la variante Omicron Del COVID-19 En la entidad Afirmó el gobernador Miguel Riquel Mesolís Creemos que En las próximas Tres semanas Se va a incrementar El número de positivos Y vamos a estar En el promedio De los mil contagios Diarios en Coahuila No los teníamos En las distintas variantes Lo más que llegamos a tener Serán 700, 600 Y eran los picos Que teníamos Hoy ya tuvimos Casi mil contagios Mil 250 contagios Perdón Y eso En promedio Ya tenemos Mil contagios Diarios Creemos Al menos Los expertos En materia De salud Que apoyan Al doctor Bernal Creen que En las próximas Semanas Se pueda Mantener Más o menos Ese promedio De contagios Diarios En rueda de prensa Ofrecida Posterior a la reunión Del subcomité técnico De la región sureste El mandatario Señaló que Las autoridades Estiman que La gran mayoría De los contagios Que se han ido Dando recientemente Son causadas Por la variante De Omicron El Omicron Está provocando El alza De contagios Que tenemos No todos Son analizados También vi Por ahí Una nota En la mañana Donde decían Que reportábamos Nada más Tres casos No Son los que Han sido estudiados Y para ello Se van hasta Lindre Para ser Catalogados Con la variante Que correspondiente Entonces Claro que hay más Mucho más En el estado Y es muy probable Que sea Omicron La mayor parte De los contagios En Coahuila Dijo que Dentro de ello La buena noticia Es que los casos No han presentado Cuadros severos Como las variantes De COVID-19 Anteriores Y que en su gran mayoría Los síntomas Se han limitado A pequeñas gripes O malestares menores Como dolor de garganta Riquelme Solís Dijo que es un hecho El regreso a clases Este 17 de enero Sin embargo Este sería escalonado De acuerdo con el avance De la vacunación De maestros Ya que algunos Serán inmunizados Durante el fin de semana Anunció que a partir De la ola de contagios Que se ha presentado En este inicio de año La Secretaría de Economía Y la Secretaría del Trabajo Establecerán comunicación Con las empresas Para hacer un muestreo Y determinar Cuántos casos Tiene cada empresa Y determinar Qué tan afectada Puede estar la industria En la región sureste del estado Derivado del número De contagios Y de incapacidades laborales Con el fin de trabajar En esquemas de prevención De un contagio masivo Y ello no interrumpa La actividad económica Otro de los aspectos Que se analizaron En la reunión De este miércoles Fue el de los eventos masivos El gobernador dijo Que no se cancelará Ninguno de los ya autorizados Sin embargo Se vigilará Que se cumpla Con las medidas sanitarias Y se evaluarán Aquellos que se soliciten En las próximas semanas Con imágenes de Gerson Cardoso Para Telezócalo Néstor González Y vamos ahora Y vamos ahora con el reporte Del plan estatal De prevención y control COVID-19 En Coahuila El día de ayer Fue cifra récord En las últimas semanas Se han presentado Elevadas cifras El día de ayer Fueron Mil Doscientos cincuenta y cinco Nuevos contagios Incluidas Desafortunadamente Diecinueve Defunciones De estos Mil doscientos cincuenta y cinco Contagios Ochenta y cuatro Fueron para Piedras negras Por lo que En el renglón De los casos activos Esta frontera Tiene actualmente Cuatrocientos Noventa y nueve De los cuales Veintiséis Ya están Hospitalizados Aumenta El número de personas Que requieren Estar En una cama De hospital Para una atención Más Especializada Después de dar Positivo al coronavirus Ahí va poco a poco Aumentando La cifra Actualmente Les repito Hospitalizados Son veintiséis De cuatrocientos nueve Cuatrocientos noventa y nueve Casos activos Desde que inició la pandemia Hasta el día de hoy Piedraneras tiene acumulados Nueve mil ciento siete casos Mientras que Coahuila Ciento once mil Cuatrocientos treinta y uno Ayer arrancó La jornada De aplicación De vacunas De refuerzo Para los docentes Se tuvo A un ritmo De casi trescientas dosis Por hora Este Refuerzo De la dosis Contra el coronavirus Les repito Se aplicó A docentes Tanto de escuelas Públicas Como privadas De manera fluida Pero no con las expectativas Que se tenían Se llevó a cabo La campaña De aplicación De la vacuna De refuerzo Cerca de tres mil Trabajadores de la educación Del magisterio Representa una dosis Única de refuerzo Y por lo tanto Será una sola aplicación Estableció Que en el caso De los empleados Del sector educativo Que están registrados Para recibir su refuerzo Durante la campaña De vacunación Transfronteriza Deberán presentarse El día Que fueron convocados Por lo tanto El doctor Moscoso González Indicó Que de los cerca De tres mil Quinientos Trabajadores De la educación Que se tenían Censados Seguramente Una parte importante No asistirían A aplicarse La dosis de refuerzo Ya que muchos De ellos Lo pudieron hacer En el lado americano Tenemos un censo Inicial de tres mil Quinientos maestros Obviamente Algunos de ellos Ya pudieron Acceder a la vacuna Muy seguramente Se va a reducir Esta cantidad El día de hoy Teníamos aproximadamente Pensado Vacunar Dos mil Dos mil Quinientos Personas Es una dosis De refuerzo Para aquellos Que se habían Aplicado La cancino Ya no va a haber Otra dosis más Doctor Si es importante Especificar Esta información Esta es una dosis De refuerzo Por lo cual Consta de una sola Aplicación Ya no No se Acostumbra El otro esquema De dos dosis Para aquellas personas Que no tienen Ninguna dosis Es una dosis De refuerzo Una sola dosis No Ellos Sigue su Su lugar Para el día Que se les cita En la En la campaña Transfronteriza Doctor No habrá ningún problema En esta ocasión Que se aplica Moderna Y anteriormente Fue otro Biológico ¿Verdad? Descartar Esos Sí No hay ningún problema En cuanto a la combinación De biológico Ya los estudios científicos Las publicaciones Que se han hecho En los últimos meses Avalan esta combinación Con imágenes De edición de Salvador Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara El subsecretario De educación En el estado Supervisó El día de ayer Esta jornada De vacunación A docentes El subsecretario El subsecretario El subsecretario de educación Media y superior Francisco Osorio Morales Supervisó la aplicación De la dosis de refuerzo De laboratorio Moderna A trabajadores De la educación En la región Ante las dudas Que se tenían De la vacuna CanSino Por ser una sola dosis El funcionario De la Secretaría De educación Destacó Que esta campaña De vacunación Es la respuesta Del gobernador Miguel Ángel Riquelme A la gestión Hecha por los dirigentes De las secciones 5, 35 y 38 Del CENTE De aplicar una dosis De refuerzo A cerca De 75 mil Trabajadores Osorio Morales Declaró sin embargo Que la cifra original Considerada a nivel estatal Finalmente serán Entre 60 y 65 mil El personal De la Secretaría De educación De Coahuila Incluyendo empleados De colegios particulares Los que habrán De ser vacunados Le explicó El subsecretario De educación media Y superior Que una parte importante Del magisterio No se aplicará Esta dosis de refuerzo Por haberse vacunado En el grupo De edad correspondiente O por tener la oportunidad De hacerlo En Estados Unidos Se pudo conseguir Que la vacuna Moderna Sea empleada Para vacunar Como una segunda Dosis Segunda dosis De refuerzo Y única dosis De refuerzo Que se va a poner A los maestros Y decirles con esto Que el 100% De los maestros Van a estar vacunados No nada más Los maestros También los trabajadores En el área De la educación Todos los administrativos Trabajadores docentes Todos los Todos los Trabajadores manuales En el cual Bueno se va a tener La seguridad De que Van a poder Tener un regreso A clase seguro ¿Cuántos maestros Van a ser? Van a ser Si van a ser Nosotros Tenemos un censo De 75 mil Trabajadores De la educación En la cual Pensamos Que por el hecho De haberse vacunado Tal vez Por la edad En algún otro En algún otro Momento O tal vez Por los que Pudieron pasar A vacunarse Estados Unidos Va a Hacer Ahora Esta Esta vacunación Alrededor De 60 65 mil Vacunados Con imágenes De edición De Salvador Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 6 de la mañana Con 29 minutos La temperatura Es de 5 grados En tiros Hacemos nuestra Siguiente pausa Es breve Enseguida volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Sabemos que no es de gasco Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en el hospedaje Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar No saques la basura en un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras más limpio y mejor República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-2914 Ven y vive una experiencia república Este 2021 estaremos contigo en todas partes Porque con música todo es mejor Déjanos acompañarte en cada momento Y disfrutar juntos de todos nuestros programas Y de los mejores éxitos Porque queremos ser parte de tus días En todas partes Ponte PIXA FM 107.1 Estamos de regreso 6 de la mañana Con 32 minutos La temperatura se mantiene en 5 grados centígrados En más En noticias Van a continuar Las gestiones Por parte de las autoridades Municipales Ante el condado de Maverick Para conseguir Más vacunas Anticovid Aunque muchos maestros Se vieron beneficiados Con anticipación Al aplicarse la vacuna Contra el coronavirus En las jornadas transfronterizas Realizadas el año pasado Otros se esperaron Hasta este miércoles Para reforzar su esquema La directora De desarrollo social Incluyente Estableció que incluso Algunos de los docentes Que se aplicaron La primera dosis De Moderna En Eagle Pass Aprovecharon la jornada De refuerzo Al ser vacuna Del mismo laboratorio De cualquier forma Lo importante Es ir avanzando En la protección De la ciudadanía Por lo que seguirán Las gestiones Ante el condado De Maverick Para más vacunas Estableció Jessica Velázquez Castellanos Indicó que las pláticas Con las autoridades vecinas Que iniciaron Desde el año pasado Van muy avanzadas En ese sentido Esperando en breve Tener noticias Y darlas a conocer En la comunidad en general Sin embargo Pues hay unos maestros Que ya se habían aplicado La transnacional En el puente El pasado mes de diciembre Que tenían la duda De sobre la fecha Y todo eso Entonces pues muchos Están aprovechando Aplicarse Es el mismo biológico Y es importante comentarlo Que como es el mismo Biológico Moderna Que se aplicaron En diciembre Al día de hoy Ya pueden aplicarse Esta segunda dosis Que no lo marca La Secretaría De Salud Aquí en México Es prácticamente Ya más una práctica De Estados Unidos Entonces Bueno pues esto Ya es más Decisión de cada quien Pero sí Gran parte De los maestros Y maestros Que se le aplicaron En el mes de diciembre Pues están aprovechando Esta jornada Del día de hoy Tocar puertas Ante la Unión Americana Para vacunar Contra COVID A niños menores ¿Podría también Seguir siendo una opción? Sí Es una opción Definitivamente El trabajo Coordinado De la mano Con Estados Unidos Es un tema Que desde Desde el año pasado Ya se está planeando El trabajo en conjunto En materia de salud En materia de reactivación Económica En materia del turismo De la salud Del deporte Entonces Claro que sí Ya se está tocando puertas Este Ya se estará dando El aviso A través de ustedes Y de los medios Oficiales del municipio Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo De más información Aumentan a 17 Los casos positivos Dentro de la jurisdicción Sanitaria El sindicato Pedirá Una reducción De horario Para frenar Estos contagios El dirigente De la subsección 6 Del sindicato Trabajadores de Salud Martín Cortés Señaló Que son en total 17 Los empleados De las diferentes áreas Y unidades De la jurisdicción sanitaria Los que han dado positivo A COVID Por lo que se habrán De hacer gestiones Para tratar De frenar los contagios Indicó Que se solicitará Tanto el jefe De la jurisdicción sanitaria Como el director Del hospital Cerro Charría El que se permita A los trabajadores Administrativos Salir una hora antes Y por lo que respecta Al personal De área médica Que puedan retirarse Al momento De terminar su turno No obstante Cortés Cedillo Reconoció Que se estarían Constatando Que estas peticiones De reducir horario Trabajo No afecte La atención Que se otorga A los pacientes Del hospital Ni a los usuarios Del resto De las oficinas O unidades De la jurisdicción El secretario general De la subsección 6 Del sindicato De salud Dijo Que hasta este Miércoles Serán 12 Infectados De COVID Pertenecientes Al hospital Cerro Charría Además de otros Cinco De otras áreas De la jurisdicción Y centros De salud Vamos a sostener Plática Aquí con el doctor Julio Garibaldi Director aquí Del hospital general Con el doctor Moscoso Jefe jurisdiccional Para retomar Lo que viene siendo La hora de salida Temprano Para los compañeros Para evitar Lo que vienen siendo Las aglomeraciones A la hora del registro De la salida En este caso Sería una hora A los compañeros Administrativos Y los compañeros Del área operativa Del área de enfermería Y el área médica Sería Al entregar el turno O que le reciban Que ya se pudieran retirar Es correcto Pues viene a representar O viene a impactar En que se reduce Lo que viene siendo El recurso humano Al momento en que Están dando positivos Los compañeros Pues se vendría A representar Una mayor carga De trabajo Para los compañeros Que estén laburando O que se queden A cargo De las diferentes áreas Más sin embargo Pues el compromiso De los compañeros Es seguir brindando La atención Más que nada Sin que haya Alguna afectación En el servicio Con imágenes De edición De Salvador Hernández Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara En las últimas semanas Se han presentado Ya 95 casos positivos De coronavirus Entre personal Del sector educativo Pertenecientes A la sección 5 La actual ola De casos de COVID Ha impactado De manera seria El sector educativo Concretamente De la sección 5 Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Ya que suman 95 los contagiados De coronavirus En piedra negras En las últimas semanas Lo anterior Fue a conocer Por el profesor Arturo Lozano Legaspi Coordinador Regional De esa organización Sindical Quien destacó La decisión De las autoridades Educativas De diferir Una semana Las clases En el nivel Básico de educación El delegado De la sección 5 El CENTE Afirmó Que de los casi 100 contagios Confirmados de COVID A través de la prueba Afortunadamente Ninguno de ellos Presentó síntomas Graves de la enfermedad Gracias a contar Con su esquema Completo Inclusive Una cantidad Importante Con dosis De refuerzo El profesor Lozano Legaspi Indicó En relación Al regreso A clases presenciales Que todas Indicar que será Este 17 de enero En aquellas escuelas Que ya estaban Con ese modelo Híbrido Aunque aclaró Que las que están Con clases En línea Van a permanecer Así Realmente Si esta Podría llamarse Cuarta ola De COVID Si se pegó Muy fuerte A la docencia Aquí en Piraneras Mediante una encuesta Con mis compañeros Docentes Mediante Mis secretarios Generales Tuvimos datos De cerca De 95 Compañeros Positivos Ya comprobados Con prueba 130 130 Sospechosos Al día De hoy Realmente Aquí Vemos que Esta nueva cepa Omicron O la delta Posiblemente Pegó muy fuerte Pegó muy fuerte Afortunadamente Fíjate De todos estos casos Que acabo de mencionar De gravedad No tengo a ningún compañero Hasta el día de hoy Y esperemos Que así siga Reportado Realmente Si Estos factores Influyen mucho En el regreso A clases Al día de hoy Tenemos Como regreso Oficial A clases Presenciales Obviamente Las escuelas Que ya estaban Así Este El 17 De enero Obviamente Las escuelas Que todavía Están Mediante El tema Virtual Van a seguir Así Hasta que Entren En su Sexta Séptima Etapa De presencial Con imágenes Y edición De Salvador Hernández Para el Superchannel 12 Esmundo Carzalara Y en el Condado De Maverick Han sido Aislados 14 Reos De igual Números De celdas Por dar Positivo A coronavirus La seguridad Y custodia Del departamento Del sheriff Revisaba Este miércoles La situación Que priva Al interior De la cárcel Del condado Donde presos De 14 celdas Se encuentran Infectados De coronavirus El guardián Roberto Parra Declaró Que son poco más De 20 prisioneros Los que están Bajo monitoreo Tanto del personal De la cárcel Como de la autoridad Médica Para saber Cómo reaccionan Ante la enfermedad Los contagios Aparentemente Surgieron Tras la llegada De los prisioneros Del condado De Hayes En San Marcos, Texas Y poco a poco Se fueron propagando Al respecto El juez David Saucedo Dijo que la administración Del sheriff Thomas Merber Está trabajando En el tema Para desarrollar Las medidas Que correspondan Y así poder Controlar al máximo La propagación Del coronavirus Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Aquí en Piedras Negras Empresas Industrias Maquiladoras Están buscando Blindar La salud De todas Sus plantillas Laborales Y cómo hacerlo Bueno Están solicitando Que todo aquel Trabajador Que sea sospechoso Que presente Algunos de los síntomas De coronavirus Presente Su prueba Con resultado Negativo Al COVID El solicitar La prueba De COVID Con resultado Negativo A empleados Que puedan ser Sospechosos De la enfermedad Es una medida Que las industrias Han implementado Para cuidar La salud Del resto De sus trabajadores Reconoció César Isidro Muñoz de Hoyos El presidente De la Cámara Nacional De la Industria Y la Transformación Mencionó Lo anterior Y dijo Que toda empresa Cuenta con sus Protocolos Sanitarios Pero al final Todas tienen Como objetivo Común Cuidar la salud Así como La de no Parar Labores Indicó Que es una Medida Que se ha Replicado No solo Entre socios Del organismo Sino que También En otros Negocios Y compañías Ya que Han entendido Que la Prevención Y mantener Las medidas Sanitarias Son la mejor Herramienta Para evitar Más contagios Totalmente Mira Cada industria Tiene sus Protocolos Distintos Pero el objetivo En común Es el mismo Cuidar la salud Del trabajador Y cuidar La operación De la empresa Las empresas Han estado Reforzando Sus protocolos De salud En el transporte Y durante la jornada Y al finalizar La jornada Y si Las empresas Obviamente Como cualquier Comercio Empresa Pues tienes Que tener Si tienes Algún síntoma O presentas Algún malestar Pues tienes Que tener Tu comprobante Negativo COVID Para poder Laborar Si no Pues ya Inician Los procesos De tramitar Tu incapacidad Y todo El proceso Que sigue Creo Que es Lo adecuado Que están Haciendo Las industrias Pedir Los comprobantes Negativos COVID Si tienes Un malestar ¿Para qué? Pues para cuidar Cuidar Que la economía No se detenga No hay que olvidar Que aquí El ente rector De esto Es el subcomité De salud Que preside El gobernador Miguel Riquelme Y esa ha sido La pauta A reforzar Los protocolos De salud A seguirse cuidando A fortalecer Las campañas Hacia dentro De la empresa Para no afectar La economía Y una muestra De que esto Funciona Pues es Los centros De contagio No se están Dando al interior De la empresa Se están Dando afuera En lo que Acabamos de pasar Que es posadas Fiestas navideñas Se relajó Un poco el tema Entonces Para evitar Que los Que los focos De infección Sean en el Centro de trabajo Pues es Estas acciones Que se están Haciendo De tener resultados Negativos De COVID Para poder laborar Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Y obviamente También ante esta ola De contagios De coronavirus Las farmacias Han tenido Una demanda Importante De medicamentos Para atender Los primeros Síntomas De coronavirus El incremento De casos Positivos De coronavirus Con su nueva Variante Ha provocado Que farmacias De la localidad Ya registren Un aumento En el número De compras De antivirales Y otros medicamentos Declaró Jesús Esquivel El comerciante Farmacéutico Dijo que se trata Principalmente De productos Que son De libre venta Y que por ello No requieren De una receta Médica Como son pastillas Para el dolor De cabeza Para la fiebre Y antihistamínicos Comentó Que todos ellos Pueden utilizarse Para atender Primeros síntomas Que las personas Puedan sentir Pero que cuando Ya fue diagnosticado Positivo De la enfermedad Deben recibir Un tratamiento Por parte De un médico Si, si se ha estado Notando Desde que se dio Este aumento De casos Con esta nueva Variante De COVID-19 Se ha vuelto A reflejar El incremento De ventas De productos Que la gente Utiliza Para tratar Los síntomas Que está presentando Como es el caso De antigripales Antivirales Antitusivos Para temperatura Dolor de cabeza Que en su caso Algunos son productos Que no requieren Receta médica O son de libre venta Cuando ya requieren Algún producto Algún antibiótico Pues ya les indicamos Que vayan con su médico Para que lo valoren Y le recete Pues algo que realmente Requieran O necesiten Porque pues si hay gente Que va Y quiere Comprar el producto En la farmacia Y nosotros ya Vemos Lo valoramos Y ya le requerimos O le solicitamos Que mejor vayan Con el médico Para que ellos Que el médico Lo valore bien Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la mañana Con 45 minutos La temperatura Es ya de 4 grados centígrados Es momento De hacer nuestra última Pausa comercial Revisamos con la parte final De Telezoca Lo matutino ¡Suscríbete al canal! Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 De frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado de ser Transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila Recuerdo 96.7 Con tu música Inolvidable Porque Escuchar Es volver a vivir Del grupo Radio Zócalo Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra Terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento Privado y acogedor Ideal para tu reunión De trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos Juveniles o cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Más rendimiento ¿Alguna de las faltas o algo? No, no Este La verdad Si son Litros completos ¿Recomendaría usted Cargar a las personas En Pemex? Sí, claro que sí Y lo he hecho Con familiares conocidos Se rende un poquito Más la gasolina Todo bien Se cargan Los litros Que es Los despachadores Atienden bien En Pemex La gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Son ya las seis de la mañana Con cuarenta y nueve minutos La temperatura es de tres grados centígrados Se está cumpliendo el pronóstico para la temperatura A esta hora de la mañana Abríguese muy bien si va a salir de casa Nosotros continuamos con más información Y es que los legisladores presentan un punto de acuerdo Para buscar que el gobierno federal vacune a niños de 5 a 12 años Los diputados locales presentaron un punto de acuerdo En el cual hacen el exhorto al gobierno federal Para que a través de la Secretaría de Salud Envíe vacunas del biológico Pfizer Para que inicie la vacunación a niños de 5 a 12 años de edad La diputada local Esperanza Chapa Dijo que el punto de acuerdo lo presentó Junto con la diputada María Eugenia Calderón Esperando recibir respuesta positiva Para que los niños puedan contar con esta vacuna Que permite protegerlos del virus del COVID A la vez indicó Que los diputados del Congreso Realizan sesiones virtuales Debido a que compañeros han dado positivo a COVID Pero no es su caso Como se han vertido rumores La diputada María Eugenia Calderón de Acuña Y tu servidora la diputada María Esperanza Chapa García Presentamos un punto de acuerdo Que es muy noble, ¿verdad? Es un punto de acuerdo Que presenta como único Que se envía un atento exhorto al gobierno federal Para que a través de la Secretaría de Salud Contemple la adquisición de vacunas Pfizer Contra COVID-19 Para dar inicio A la inoculación de niños y niñas Y adolescentes Menores Mayores Perdón De cinco años ¿Por qué lo hacemos? Porque en los recorridos Que damos en el distrito La gente lo está solicitando La gente Sí Estamos de manera virtual Por ahí hay algunos compañeros Este Que en estos momentos Están presentando Los síntomas Algunos de COVID Hay personal En el Congreso También se nos dijo Por eso prefirieron Que nosotros no digan Yo estoy bien Gracias a Dios No he sido contagiada Estoy pasando Estoy aquí en Piedras Negras Pues sigo trabajando Este Con los diferentes grupos Por allá Ando en las casas Hogares Con imágenes de Martín Orrutia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Más noticias Se busca Una entrega De cubrebocas Y gel A alumnos De escuelas públicas Brenda Cecilia Reyes Que es representante De la asociación Adonai Y de cuatro organismos No gubernamentales De Estados Unidos Preparan una próxima Entrega de insumos De salud Como cubrebocas Y gel A los alumnos De las escuelas De Piedras Negras Con intención De que sigan adelante Con sus estudios Sin problema De contagio Mencionó Que esta ayuda Que se hará En las próximas semanas En Piedras Negras Ya se lleva a cabo En Ciudad Acuña En donde se ha estado Entregando cubrebocas Gel Y todo tipo De insumos De salud A los alumnos Para que sigan Sus estudios Bien protegidos Contra el COVID Indicó Que el año pasado La asociación Que representa Estuvo apoyando También Al Hospital General Salvador Chavarría Y a la clínica Número 11 El Seguro Social Con la entrega De cubrebocas Gel antibacterial Y trajes Para el área COVID Y este año Se preparan Para reanudar Esta ayuda Pero ahora Lo iniciarán En la escuela Vamos a iniciar Es un programa Para ayudar A las instituciones Educativas Regresan a clases Ya el día 17 Pero sabemos Lo importante Que es proteger A los niños Sobre todo A quienes aún Pues no han recibido Vacunas Que son los pequeñitos Vamos a estar Entregando kits De protección Entre cubrebocas De niños Gel antibacterial Material de limpieza Sanitizante Iniciamos este programa En Acuña Y esperemos Extenderlo A otros municipios También Podríamos extenderlo Iniciar Acuña Piedras Negras Con todo gusto Y pueden hacernos La solicitud A través de nuestra página O a través de ustedes Los medios A los cuales agradezco Difundan estas actividades Verdad Que son En pro de la comunidad Y aclarar Que las donaciones Se hacen como tal Totalmente Como donación No se pide Absolutamente Nada a cambio Más que se entregue Adecuadamente Tanto a las personas Que lo necesitan Como a las instituciones Públicas ¿Verdad? Donde vemos Esta escasez Insumos Con imágenes De Martín Urrutia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar El día de ayer La alcaldesa Norma Treviño Designó A la nueva titular De la PRONIF Municipal Jurid Alejandra Beltrán Paz Se fue designada Este miércoles Como nueva titular De la delegación Municipal De la Procuraduría De los niños Niñas Y la familia Con la presencia De la titular En el estado María Leticia Sánchez Campos La encomienda Para la nueva funcionaria Es ver la realidad Que se enfrenta En la sociedad Y buscar mecanismos De atención De manera coordinada Con el gobierno Del estado Estableció La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Indicó Que la instrucción Es trabajar Para que todas Las familias Vean a la Procuraduría Como una aliada Para encontrar Juntos Las soluciones A los conflictos Que enfrentan Y así es Bueno pues Por instrucciones Del gobernador Del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Nos visita La procuradora Del estado Y ya Ya teníamos el gusto De conocerla Ya habíamos estado Tratando con ella Pero ya ahorita Ya son Viendo más realidades Viendo en qué Vamos a estar Colaborando Con el municipio También vino A entregar El título Ya a la Procuradora De aquí De Piedras Negras Que es Alejandra Beltrán Licenciada Y ella Pues van a estar Vamos a estar Muy en conjunto Trabajando Y pues son casos Muy delicados Casos que requieren Muchísima De nuestra atención Mucha de la atención De las corporaciones Que están incluidas Ellos tienen también Un buen equipo Un gran equipo Nosotros también Lo vamos Lo tenemos Y lo seguimos Formando con abogados Con profesionistas Con organizaciones policiacas Entonces es muy importante También que la gente Sepa que ProNIF No es para ir Hacerte daño Es al contrario Es para ir a ayudarte Y es para que estés Y vivas mejor Y que tu familia También se sienta Más tranquila Reconoció Que actualmente Son muchos Los flagelos Que afectan Al núcleo familiar Como la violencia Las adicciones Entre otros De la importancia De que las autoridades Trabajen de manera Coordinada Pues si tenemos Sabemos De diferentes problemas Verdad No podemos evitar Que las adicciones O que Pues algunas otras Situaciones Que prevalecen A las familias Como es la violencia Familiar El descuido El no llevar A los niños A la escuela Pues son varias De las circunstancias Que suceden Entonces pues La PRONIF Precisamente Está muy Directo En ese En todas Esas situaciones Para Pues para ayudar Y para poder Estar muy al pendiente Y servir a las familias Como debe ser Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Viene la gasolina Y da un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Gracias por habernos acompañado Aquí en Teresócalo Matutino Acompáñame a ver Las condiciones del tiempo Para el día de hoy Tendremos una máxima De 24 grados Día soleado En su totalidad Mientras que por la noche Una mínima De 4 grados centígrados Cielo despejado Ráfagas Que pueden alcanzar Hasta los 10 kilómetros Por hora Del noroeste Te invito a que te quedes aquí Porque ya sigue Red 2 Se los hechos a detalle Que tengas muy linda mañana En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Así llegamos al final De este espacio informativo Lo invitamos a que se quede Con nosotros Red 2 Se los hechos a detalle A continuación Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Mi nombre es Ángel Robles Estrada Y a nombre de todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible Una emisión más De Telezócalo Matutino Le decimos gracias Disfrute su jueves Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Presentó Gracias por ver el video.